¿Qué tal? Te saluda Javier Cepeda y soy tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y de consejos que seguro estoy ayudarán para el desarrollo y crecimiento de tu empresa. Hemos notado que conforme avanza el tiempo han evolucionado tendencias como por ejemplo la tecnología, medios de comunicación, las redes sociales. Pero hay un factor que también ha evolucionado y que como empresa y empresarios tenemos que empezar a notar, pero sobre todo a detectar para ocuparnos. Y es la forma y las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Conocemos una semana o jornada completa que trabajamos de lunes a sábado. Conocemos también el factor de la semana inglesa donde trabajan de lunes a viernes. Y regularmente las personas están en sus centros de trabajo 8, 9 o hasta 10 horas y pregúntate cuánto de ese tiempo es realmente productivo. Hemos realizado estudios en los que hemos detectado que hasta un 25% del tiempo que las personas pasamos en nuestro centro de trabajo se ha convertido en un tiempo improductivo, pero que definitivamente tenemos que pasar ahí. Y esto genera un estrés, genera baja de productividad y tenemos que poner mucha atención en las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que buscan aquellas generaciones que vienen detrás de nosotros a nivel laboral? No te has preguntado y no has escuchado que de repente dicen es que las nuevas generaciones no quieren estar amarrados en un lugar de trabajo 8 o 10 horas al día y probablemente así sea. Entonces es nuestra responsabilidad empezar a detectar y a conocer cuáles son las nuevas tendencias y ofrecimientos laborales que les vamos a dar a los nuevos colaboradores. Y hay una, hay una propuesta que está empezando a pujar muy fuerte que es la jornada, en este caso dentro de la semana, la semana compartida. La semana compartida es cuando los colaboradores de una empresa tienen la posibilidad de trabajar cuatro días de la semana y descansar tres. Y para muchos empresarios este dato puede ser un poco arriesgado porque muchas veces queremos ver al trabajador sentado físicamente para creer que están trabajando. Pero la semana compartida en donde los trabajadores pueden pasar cuatro días laborales en su centro de trabajo siendo más productivos, más eficientes y tres días con la familia donde emocionalmente estarán mucho más estables y contentos. Es una nueva medida que las empresas tendríamos que empezar a buscar para poder implementar sobre las nuevas tendencias laborales en nuestro país. Si quieres saber más de este tema y otros siguen en mis redes sociales, me encuentras como arroba Javier Cepeda Oro.